Amigos que les gusta la caza y la pesca, el día de hoy he venido a un parque que está aquí a aproximadamente 5 o 6 cuadras de mi casa Prácticamente en el patio, aquí he venido y he sacado lobina junto con mi primo El día de hoy no me pudo acompañar, vengo yo solo Pero vine y decidí grabar, decidí hacer un video porque la última vez que vine Estuve muy cerca de pisar a una víbora cascabel Y la verdad que me pegué un susto Y decidí hacer un video porque ocasionalmente pasan muchas cosas muy raras o divertidas o curiosas En los días de pesca, en los días de campo Voy a hacer unas pocas tomas aquí hacia el frente A mostrarles el lugar Y si llego a encontrar una víbora, un conejito, un zorrillo, corre caminos Que son animalitos que se llegan a ver aquí, coyotes Pues voy a tratar de grabarlo y hablarles un poco del animalito Como les decía, yo soy novato también No tengo mucho pescando de manera deportiva Anteriormente pescaba en México pero con lombriz nada más Tiraba la lombriz y ahí dejaba el anzuelo hasta que picara algo, una mojarrita o un bagrecito o algo Aquí llegamos a la parte donde a mí me gusta pescar Aquí entre esos árboles Siempre mucha lovina Ahí miren las lovinas Ahí se estaban moviendo las lovinitas Miren ahí el agua se empezó a mover Ahí están las lovinas Vamos a buscar bien por acá también Parece no se ve nada Aquí miren Ahí si viene un huequito Ahí posiblemente Ahí se ha hecho un animal No hace raro que se vea ahí Eso sí Este animal Parece que es una carpita ahí muerta Una carpa parece que es He visto que muchas personas No sé si para ahorrar Para ahorrar lombriz Le ponen un pedacito nomás A mí me gusta Encertarla Y enrocarla Espero que se miren el video No estoy seguro que es lo que estoy grabando Encertarla Tratar de no picarla de ningún otro lado Hasta que vaya a salir el Hasta que vaya a salir el anzuelo Porque Me gusta que dure más tiempo viva Y así Así es como me gusta Poner la lombriz a mí Ya en el agua Ella se va a estar moviendo Se va a estar enroscando Y se va a estar moviendo Y lo van a ver Cualquier pececito que ande por ahí Una lovina Una mojarra Un bagre Con movimiento Le va a llamar la atención Se la van a comer Se la van a querer comer Esto es una cañita por apriciante Era de mi primo Nada más que decía Que quería una caña De verdad Se llevó navidad Y le regaló una caña más Profesional Por así decirlo Bueno La usamos los dos Pero ahorita la tengo yo Aquí la vamos a dejar enterrada Casi no me gusta estar sentado Porque me gusta estar Estar viendo el agua Así Con los lentes Se alcanza a ver así como Como la sombrita Por abajo del agua Y ya más o menos Tú puedes Tienes la oportunidad De tirarle Ahí más o menos Donde creas Que está la La lovina Y pues Más oportunidad De sacar Por allá Andan brincando Las lovinas Más para allá Está muy tranquilo Ahora todo Parece que llego Y tienen un brincadero Ahí las lovinas Acuérdame Verlos Ahí que se están atorando Y ninguna Me quiere picar ¿Qué creen mi gente? Quería hacerle Unas tomas Con una cámara Que traje Una GoPro Que tengo aquí En mi pecho Y me vengo acordando Que no traje La memoria Se me olvidó Ponerle la memoria Ni modo La novateada Seguimos caminando Vamos adentrando Más al río Aquí voló Una especie de ave Pero ya que Y aquí Ya he venido Anteriormente Nada más que La verdad que No gusta meterme Solo por acá Por si me llega A salir un Un animal Si me llega A picar una culebra O algo Yo solo Pues Está más difícil Aquí están Los aumentados Alubines Que les digo Estos ya están Grandecitos La verdad Yo no sé Reconocer Que especies son Me imagino Que son Que son Lovinitas Pero no sé Y anda uno Bien curiosito A ver si lo puedo Grabar Con la colita Azulita No sé si sea La misma especie O se les coló Ahí Bueno amigos Venimos caminando Por aquí Encontré Este lugar Que parece Prometedor Aquí tienen Muy buena Cobertura Tienen estructura También Abajo de los Árboles Y por allá Escuché Unos pescados Trincando Pues aquí En este lugar Que llegué Que les había comentado Aquí pude tener Una captura Es una pequeña Lovinita Ahorita la vamos A liberar Mirenla El anzuelo Lo tiré Hacia allá Hacia donde están las ramas Y rapidito picó Andaba tocando Tocando Y la soltaba Pero Pude engancharla Pues la vamos a dejar El día de hoy No venimos a Llevar Ninguna lovina Y se los voy a presentar En un video Y la vamos a liberar Muy bien Muy bien amigos Hasta aquí Llego el video De hoy Espero les haya gustado Un poquito De mi día de campo Lo que hay En el patio De mi casa A cinco cuadras De mi casa Me hubiese gustado Mostrarles un poquito Más animales Y hablarles un poco Más al respecto De la zona De los animales Pero pues no venía Muy preparado La verdad Me quedé pensantivo Con lo de la Con lo de la carpa Muerta en el agua Porque ocasionalmente Me llevo a encontrar Carpas, bagres Lovinas, muertos Y no sé a qué se deba No sé por qué Se morirán así De repente Si tú sabes Déjamelo saber En los comentarios Y si no Yo lo voy a investigar Para el próximo video Hacérselo saber Espero que les haya gustado El video Denle like Y comenten Para saber Que les gustó Y seguir haciendo contenido Nos vemos amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!